¿Qué calor hace? ¿Tú quieres ser Cristo? ¿Qué pasa bandones? ¿Cómo hacha me lleváis? No puedo hablar muy alto porque, como lo veréis, estamos en el claustro de un monasterio. Además hay vivienda cerca y nos podrían escuchar. En primer lugar, quiero dar las gracias a Chimo. Le conoceréis a lo mejor en YouTube como Urban Explorer, porque gracias a él supimos de esta ubicación. Ya la conocíamos pero nunca habíamos venido. Y vino él y, sinceramente, es un sitio increíble. Pues sería entre el mejor abandono en el que hemos estado. Ya os digo, en el vídeo no os perdáis un minuto porque os va a encantar. ¿Y qué hemos visto? Pues no sé, cientos de habitaciones, hemos visto almacenes, hemos visto una capilla que es increíble. Una biblioteca pasmosa con libros en sueco o en noruego. Es que os va a encantar. Ya os dejo con ello. Bueno, pues acabamos de entrar nuevamente. Y aunque esto ya lo grabé el otro día, lo voy a poner. Es como una zona de cocina. Aquí tiene toda la pinta que aquí pondrían, pues, no sé, paelleros o Betelto a saber. Bueno, todas las sillas y demás de la zona de restaurante. Porque el monasterio tenía un restaurante. Que creemos que el restaurante además llevaba unos cuantos años cerrado. ¿Para cuándo tu cámara? ¿Que te llega ya? ¿Pasa mañana, no? Jueves, jueves. Bueno, que sepáis que dentro de poco Enrique tendrá mejor nivel en las fotos. Por aquí llegamos a lo que sería el salón central. Suponemos que este restaurante también se alquilaría para bodas, bautizos, comuniones. Y bueno, ahí al fondo, no sé si se escuchará en la cámara, pero ahora lo veréis. Hay un sonidito ahí musical muy chulo. Esta zona de la tarima, suponemos que si aquí hacían conciertos, sé dónde estarían, bueno, los conciertos o la banda. O incluso las bodas, donde estaría toda la mesa de los que se casaban y la familia. Y por aquí llegamos a uno de los tesoros de este abandono. Vais a ver. Esta es la marca del piano, no tengo ni idea si es buena o mala. Si alguno lo sabe, que lo ponga en comentarios. Dejamos a Vicente ahí al fondo con su clase de piano y nosotros nos vamos a ver el resto del monasterio. Bueno, esta es la primera habitación. No me voy a grabar porque no se imagina lo que hemos sudado para poder entrar. De los hackeos más chungos que hemos hecho, ¿eh? Está pisando. ¿Qué haces, Enrique? Esto parece un claustro. Se ve que los monjes le daban al ejercicio. Por aquí creo que da una habitación. ¡Wow! Joder, está genial. Pero genial, genial. No sé si os acordáis el vídeo del resort, pero me recuerda mucho, ¿eh? Es que hasta jabón de manos. Las toallas intactas. Buen sitio. Esto supongo que es una biblia porque si estamos en un monasterio. Son libros en alemán, alemán, noruego, sueco. Parece más sueco o noruego. Joder, increíble. Si os cabe duda, no nos hemos ido a Suecia ni a Noruega a explorar, ¿eh? Todavía no hemos llegado a eso. Estas son las vistas que tenemos del claustro. ¡Wow! Vamos a ver unas fotos aquí, que madre mía. Estamos en la habitación 113. Vale, el baño intacto. Joder. No sé si alguno de vosotros ha estado en Venecia, pero yo he estado en hoteles de Venecia que están peor que esto, ¿eh? Bueno, ni qué decir nuestro hotel cuando estuvimos en Francia, que era del estilo. No sé, llevaremos vista ya unas 15-20 habitaciones y están todas en perfecto estado. No voy a poner muchas más porque si no, este vídeo va a ser como si fuéramos a un hotel y no es plan. Esta es una vista de todo el claustro. Con el pozo justo en la mitad. Muy increíble. ¿Qué opinas, viaches? Está genial. Mejor eso van los que lo han probado. Esta sala tiene una pinta... Joder. Joder, joder, joder. Ah, aquí está la capilla. Y esto es una pequeña... Bueno, pequeña. Es bastante grande la librería. Igual, todo está lleno de libros. Sueco, no lo veo. Aquí está. Una foto de Stonehenge. Llevábamos unos cuantos vídeos que no dejábamos chapita en ningún lado y me habéis puesto en comentarios y con toda la razón. Y este... Ahí se ve que está con la luz y no se ve muy bien. Pero vamos a dejarla aquí, en la parte de la biblioteca. Ahí visible, para que la veáis. Ya sabéis, si alguno viene, que se la lleve. Toda la vista de la capilla es de aquí arriba. Es que hasta con los bancos. Eso sí. Hay unos extintores que alguien se ha divertido sacándolos. Pero bueno. Yo no sé qué opináis vosotros. Porque hay como 20, 20 algo vídeos en el canal. Pero para mi gusto, creo que... Este señor es el mejor abandono en el que he estado. Y creo que... El resto opina lo mismo. ¿Qué os parece? Decidme en comentarios. No sé vosotros, pero a mí una cosa que me descoloca. ¿Qué leches pinta en un monasterio una cuna de bebé? ¿No se supone que los monjes y las monjas tienen celibato? No sé, no me cuadra mucho. Salvo que a lo mejor en este monasterio aceptan a niños huérfanos o algo. Joder, es cuanto menos inquietante, la verdad. Acabo de encontrar aquí una escalera que va hacia como una especie de sótano bastante oscuro. Voy a probar a bajar. Y encima me han dejado solo estos cabrones. Con estas cosas ya sí que dan más respeto. Aquí tenemos cuadros. Un radiador. Está lleno de muebles de madera. Allá está incluso un armario donde se guardarían las llaves o a lo mejor la correspondencia que llegarán a las diferentes habitaciones de los monjes. Aprovecho este vídeo para agradeceros a todos que hace dos semanas llegamos a los 10.000 seguidores. Y luego, boom, boom, estamos ahora mismo como en 17.000 seguidores en el momento que estoy grabando este vídeo. No puedo hacer otra cosa que daros muchas gracias, de verdad, de corazón os lo digo. Y también me habéis pedido unos cuantos que os salude. Me tendría que poner a saludar a todos los países de América Latina porque me habéis pedido saludos de todos lados. Pero de verdad, os lo agradezco y lo digo verdad. Muchas gracias y un saludo a América Latina y también a España, por supuesto. Por lo que hemos podido ver y leer también ahora, al parecer, este monasterio al final se convirtió en un hotel. Por eso, antes hemos visto una cuna, cosa que me extrañaba verla en un monasterio. Por eso hay tantas habitaciones numeradas. Y entre otras cosas, por eso tienen aquí el plano, que además actúa como plano de emergencia de la primera planta. Pero bueno, las habitaciones están como os he enseñado. Vamos a bajar ahora a la zona buena, a la zona donde está la capilla y creo que salones y... Esto va a monar mucho. Hostia, este salón, que chulo. Que parece aquí el trono del rey y la reina. Y hemos visto que había llaves de una bodega y vi que la lleva VHs. No os preocupéis que luego la dejamos en un sitio. Y creemos que deben estar aquí abajo las bodegas, así que vamos a probar a bajar. Al final VHs ha bajado y como él siempre es el primero, nos confirma que no, esas no son las bodegas. Es un buen especial almacén, así que ahora seguiremos probando. Bueno, al final he bajado también en montacargas. Y vamos a ver qué nos encontramos. El copón. Madre mía, vaya copa. Ay, por Dios. Figurita de Belén. El pastor. Pues el padre con el niño. Gracias. Y confirmado, Diana Kral. When I look in your eyes, eran unos piratas estos, monjes. Queremos que tengamos intrusos. Eso, que alguno de estos ha bajado. Han sido más listos, han encontrado unas escaleras para bajar y no poner montacargas. Mirad lo que acaba de encontrar Enrique. ¿Me podéis decir qué leches pinta un maniquí en un monasterio? Bueno, estamos dejando lo mejor para el final. En primer lugar tenemos el claustro. ¿Tiene la llave? Sí, tiene. Llevo la llave. ¿El candado tiene? ¿Qué? No, no, no. Me había tirado la llave para ver si habría. Pero hemos llegado y no hay candado. Así que, bueno, ahora la llave volverá a su sitio ahora. Bueno, el pozo es, tendrá sus 3-4 metros, pero no es muy hondo. Y bueno, finalmente, que parecía que estaba escondido, hemos llegado al mejor punto del monasterio. Que es la capilla. Os juro que no he entrado hoy, la primera vez que he entrado. Y mirad cómo mola. Están los bancos llenos de polvo de extintor. Pero es que te dan un rollo como si fueran cenizas, que da hasta miedo. Aquí tenemos un confesionario. Con la parte de reja para que no te, para que tú no pudieras ver al cura como te confesabas. Me acabo de dar cuenta de este detalle. Y es que alrededor de todo lo que es el altar debería haber hiedra. Y la hiedra natural que ahora está seca. Aquí tenemos la puerta de las dependencias del cura que oficiara. Y el problema es que está cerrada. Una pena porque debe ser increíble. Sigue habiendo libros en noruego, en sueco. Bueno, bandones. Pues otro abandono en agosto. Otro abandono que acabamos cocido, sudando. Y bueno, espero que os haya gustado. Creemos que es el mejor puto sitio que hemos estado. Y si piensas en lo mismo, dale un like, comentarlo. Y si os ha gustado tanto, compartidlo. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao.